Regalo Los ingredientes que tiene ¿Me gustan? ¿No me gustan? Bueno, vamos ya con el regalito Vamos ya a darle la sorpresita José, mira aquí Tienes que llevarme una cosita rápida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? José ¿Qué dices? Que todavía te queda un regalo ¡Cumpleaños feliz! ¡Pero seamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Qué bien! ¡Catorce de agosto! Tú grabarles sobre todo la cara A ver qué cara pone Bueno, hay que decir que no es un animal Por un tamaño Vamos a ver si acierta lo que... Bueno, no, no lo acierta, vamos Tírale, tírale Vamos, tírale para allá ¡Dos, mis tres! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Casa sin pan en el mundo! ¡Una caja! ¡Una maravillosa caja! Bueno, José Empieza Hazlo o no, Leo Va a tener que diseccionar Va a tener que diseccionar ¡Vamos, vamos para allá! ¡Tírale! Te trae un cuchillo o las piezas que son confortas Una falac... ¡Esto funciona! ¡Esto funciona! ¡Dómino! ¿Cállate? ¡Eso! ¡Eso! ¡Maldita! ¡Vamos! ¡Lo despaletizar! Vamos, que no sabía que existiese... ¡No existe! en el mundo de mercadona bueno, si ya existe iros, ya puede existir cualquier cosa en la raya ¿estás contento? oh, la joría estás compartiendo tus regalos con mucha gente ahora mismo todo el mundo está diciendo pues es esto, es lo otro ahí ya va a estar más complicada el paquete también ya puede ya debería ¿qué son los de orizón? niña, los de orizón son va a pegar un setazo cuidado cuidado un salte bueno, pues seguimos seguimos abriendo ya hemos quitado el plastiquito vamos caja esta por arriba no vas a ir suerte vamos ya esto, Dios mío, por lo menos dale, dale ¿qué será? ¿qué será? vamos, pues ya qué bonito un plástico sin nada sí hay más cosas bueno, eso es la factura esto ya está complicado a ver si podemos lo podemos ponerlo boca abajo ¿qué tal te ha encajado? 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 bueno, espera ¿qué es? ponlo aquí ponlo por aquí ponlo aquí ponlo aquí por arriba que se ve quita la cinta y esa las cuerdas gracias por dirigir directora mira qué bonito el prototipo de la playstation la playstation go pro o algo así la playstation go pro no es no, la playstation algo no es la playstation algo oír, oír es un pedazo de ordenador ah, que los ordenadores son así ahora sí los ordenadores son así ahora es que hace mucho tiempo que no tiene un ordenador nuevo enséñalo, enséñalo dale una vueltecita que bonito que quita el dedo así vamos a quitarse tú hay mucho espacio ahí dentro vamos, posa, posa, posa por favor posa ay, qué bonito ay, qué bonito que la gente más o menos sepa lo que es oh, mira, mira la transparencia oh, Dios mío queda otro plástico lo quitamos si viene desde todos los ángulos dale la vuelta qué bonito qué bonito sí, bueno, o es tan bonito quiero decir que está muy bien seguro que es maravilloso ha funcionado claro, claro la parte de adelante es esta bueno, esta es la parte de adelante sí la parte de adelante es esta la que tiene el USB yo creo que esa es la parte de arriba pero bueno, no pasa nada no, no pasa nada es que esto es para que quiera que quiera que quiera que quiera que quiera que esto adelante que esto esté el antáfago no, esto es el refrigerio es un gran ventilador que parece el ventilador de un overcraft se llama la barca esta entonces sería más útil poner eso atrás porque no tiene nada y esto adelante que no tiene todo no, no, porque esto está muy feo esto es como poner por encima la parte de abajo de un coche bueno, ponlo encima ponlo aquí encima que lo vea todo el mundo y ahora tienes que abrir esta caja para descubrir cuáles son los componentes ah, pero hay más cosas no, ya no hay más cosas mira, ya está todo aquí lo que pasa es que prefiero que ya tengo teclado, monitor sí, ya lo tienes todo no, eso ahora lo enseñamos eso ahora son todos los regalos que se ha llevado para el cumple bueno, sigue con las tijeras ya tienes la mano vamos allá se parece al tuyo solo que el tuyo es colorado el mío de color rojo es que a ti te gusta más lo negro se parece un color sí, pero está muy bien pero por qué no lo hacen cúbicos en vez de cuadraditos en vez de rectangulares ahora es que lo hemos elegido así pero no, porque lo hacen así en general no sí, y lo hacen así en general yo lo he visto, vaya, vaya bueno, es que según el modelo ojo esta de moda, no sé que ocúpame en las partes o sea, gracias no es más fácil que en las partes si no me están en las partes o sea, no sé no sé qué bonito, qué bonito o... ya podrá estar en condiciones sí, la verdad es que el último ventaje que tuve fue muy divertido yo tenía un ordenador ya paupérrimo, muy antiguo que hace... ¿cuántos años? un poco tanto cinco cinco cinco, cinco cinco, cinco cuatro años y ocho más cuatro cuatro años y ocho meses lo muy bueno no es decir de dos minutos de dos minutos madre mía eh, nos vamos a ver los componentes y, oh, tripas tripas de plástico quítalo así eh, ¿eh? esto está vacío esto es porque ya te ha puesto, enséñalo que es, enséñalo que es, claro, este es ya el primer componente, ya la gente tiene que opinar sobre los componentes esto es supuestamente la tarjeta gráfica, efectivamente, que es una GeForce GTX 1050 la gente ya estará diciendo, bien, mal, te mataremos, pero con esto conseguiremos que funcione el Battleground con esto sí, de sobra, el Battleground va ahí volando pero eso no hará que mate a más gente gente force, no, no, no te va a dar más habilidad, en el 24Gi, GDDR5, bueno pero es de Intel, ¿de qué marca es? esto es, yo es que no, NVIDIA, NVIDIA pero es una marca, que ya Intel ya no es la puntera en este aspecto Intel es que son microprocesadores entonces, ¿quién hacía las tarjetas de la primera en los 90? ya no recuerdo si era Intel seguramente, pero yo qué sé bueno, esto es lo que es la bazooka ¿y por qué es la bazooka? ah, no, pero eso no tiene el cabello no, no, pero tiene forma de bazooka, sí Razer no tiene alimentación AMD, AM4, bazooka, esto es para quien sea informático no, 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 esto es la placa base, perdón sí, porque tiene toda forma de placa base yo no, señores yo no te entiendo mucho y todo eso está encajado aquí todo eso ya está encajado cada vez lo que se ha ocupado esta empresa es de ya hacerlo por nosotros esto es... memoria RAM, me parece ¿está tan pequeño? memoria RAM, sí eso son 8 GB son 2 x 8, son en total 16 GB de RAM ¿más rápido o más lento que la Play 4? ¿no? un poco más atrás sí, sí más rápido más rápido no, a lo mejor la Play 4 tiene una de... no, no 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 esto es más rápido ¿eh? Mars Gaming, esto no se lo conozco eso es el ventilador parece ser efectivamente esto ya sí que es la fuente de alimentación que ha llegado un poco más tarde el pedido porque no había piezas y esta es la que ha sido la sustituta de la pieza que no había pieza, que no había pieza en agosto, a ver a ver que se lo va a hacer vamos, seguimos y esta hemos dicho que es ventilador esto es ventilador, eso es la cosa grande que has visto eso ya son repuestos, piezas si nosotros tenemos que hacer algo seguimos ese es otro eso que es esto es AMD Ryzen el procesador si, el procesador que pequeñito es no entendemos si, es una AMD Ryzen 5600 CPU 12 terabytes 19 mega de caché 3,2 gigahercios base, 3,6 gigahercios precisión, boost la gente diga estos microprocesadores que son mejores para editar sobre todo para lo que quiere el de este de mi hermano para editar vivir entonces estos se supone que van mejor que los Intel bueno un ratón bueno que lo diga en la opinión un ratoncito a gaming mouse bien claro porque para que tenga los botones de recargar que yo pongo siempre aquí recargar, retirarse agacharse en fin aunque esto es un regalo esto yo no lo había pedido o sea que el fenómeno venía incluido pero es gaming mouse si, es gaming mouse oh, aquí hay más tripas de plástico fuera y bueno y bueno ya no ya no queda apenas nada porque aquí lo que hay ah esto era el el disco duro sólido que es importantísimo para hacer los PC hoy en día los discos duros lo que vaya a editar porque va 240 GB no está mal porque va muchísimo más rápido que el disco duro normal tienes también un disco duro de 1 TB oh tiene memoria tiene memoria entonces aquí todo lo que vaya a editar lo tienes que volcar aquí y ya y tal y aquí en la caja ¿no ves? por 10 es más rápido bueno no sea tanto será el 7,3 y aquí una cajilla bueno pues ya está señores aquí todos los componentes pero también José ya ha enseñado los demás regalos o regalos que ya tenían hecho anteriormente que la gente los vea pues mira mientras yo lo enseño si es que sube encima y trae la la película riqueza ¿no está arriba? sí sí vale pues y en el pasillo está la canasta vale vale pues sigue grabándole y que él vaya moviendo las cosas y esto es un un proyector un proyector muy guay para ponerle cosas USB esto es muy chulo para poder verlo en cualquier sitio en una terraza en cosas un proyector eso está muy bien el proyector lo voy pasando si quieres ponte lo la gorra un regalillo que te va a dar mucho calor que te va a dar mucho calor y calor esto esto es una churchurina que es que te la pones esa por donde te estallan el borrocóstero esto es que te pone aquí la canasta encima de la cabeza y la gente te tira voy a coger un poco humillante lo he probado pero bueno está gracioso no sé cuándo me gusta más el ordenador que más? lo encuentra? lo encuentra? si los valientes andan solos? si eso que calor que calor? que calor? pon el aire pon el aire lo hallamos comentándolo si ve comentando mamá está grabando creo que todo lo que no no tiene que grabar mi madre de joven que guapa te digo que mira esto es poquísimo ya 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 la directora se ha gustado que luego lo cortáis lo que no queda os gustó bueno esta es una sesión de 5 películas que me ha regalado Ramón el mariajo y que es el cine de Van Litton un director de los años 40 de serie B auténtica serie B de los años 40 eso existía en los 40? es que fue cuando era la auténtica serie B la venganza de la mujer pantera mademoiselle fifi el ladrón de cadáveres la isla de los muertos y y muchas películas y estas dos que ya se las he visto que me las regalaron Javi y Carolina estas son dos películas que me han regalado Javi y Carolina que son princes una peli ganesa de un juego muy underground y este western de Kildak la de los años 60 los valientes andan solos no se que tienen que ver una con otra pero venían en el mismo de Kildak y que más bueno ah y unas tarjetillas un puzzle para cuando lo que pasa es que es de de 25 piezas y tengo miedo de eso porque no creo que vaya a saber hacerlo de nuevo luego unas tarjetas postales muy bonitas otra por ejemplo felices 34 climada por Elena Omar Ana Olga Iñaki Muñeco Martuki Macio Caro Rubén y Ro muy bien eso lo tengo que decir muy bien y ya y ya el regalo gordo antes de este anterior al PC que va a fuego lo tienes que mostrar lo saca está sitio ahí delante o no puede no está bien yo lo saca y un señor monitor 3D no sé por qué es 3D pero no HD quiere decir HD de muchas pulgadas ¿quién te lo ha regalado? 24 pulgadas ¿quién te lo regaló? exactamente 24 pulgadas de la marca Dell y Dell y el modelo es a ver ¿de dónde viene? Barcelona U2414H al parecer es un monitor para para el diseño gráfico porque al parecer tiene muy buena dama de colores ya en el refresco que es para lo que para los videojuegos sobre todo ya va un poquillo más cojillo la gente que ponga en los comentarios lo que viene ahí están los monitores tiene que estar bien ya está preparado con el monitor y el ordenador ya el video especial de Battleground tendríamos que hacerlo claro en partir de aquí por tú y yo, Diego y Galeria bueno, eso puede ser suicida exactamente ya jugando a los 4 bueno pues ya está pues aquí ya tenemos todos los componentes ya instalarlo todo en tu habitación quitar la antigüaya viajís ya muy bien bueno ¿estás contento? estoy muy feliz estamos contentos mira que contento estás se le mueve dile a Juana gracias a Juan y a Elena claro claro bueno Elena muchas gracias por el pedazo de regalo hombre y bueno y el ordenador de quien es el regalo el ordenador es mío ah vale es mi regalo es a ser muchas gracias al canal de Seselandia y a mí bueno eso como he estado diciendo que camiseta camiseta me la regaló mi madre y todavía no sé muy bien lo que representa pero me gusta mucho el color ha estirado bien para que se vea parece una copa ahí con una serpiente una copa y una serpiente con dos rosas y ahí the contest of richness dios mío bueno como he estado diciendo que eso muchas gracias al canal de Seselandia y que vamos a hacer muchos vídeos con esa con ese arma toste exactamente con el ordenador bueno pues ya está que no sé muy bien donde lo voy a colocar quizás arriba a tus seguidores en tu habitación para trabajar en la habitación el mío para ver peli en plan tranquilo por la noche y para ver youtube para ver el correo y para montajes tochos y cosas más envergaduras pues puede estar arriba bueno pues lo que tú veas pues ya está pero piensa que si los míos son más especiales porque son capaces de ver vídeos de una cincuenta minutos y yo jugando al ajedrez la mayoría de sus seguidores no son incapaces seguramente no pero son muy guay bueno que un abrazo muy grande a todo el canal de Seselandia ya sabéis que el canal de mi hermano es Hachi Fan de Queen y que ya va a tener más fácil las cosas para el hombre poder hacer sus vídeos ahora tardaré un poco menos que antes ¿cuánto tardaba en hacer un vídeo? hombre desde que lo grababa hasta que terminaba de editarlo pues a lo mejor pasaba ocho o nueve días porque se quedaba colgado completamente se quedaba colgado y en editarlo o sea lo que es ya el proceso el proceso no de eso bueno de de carga si ah bueno a lo mejor la noche entera la noche entera en fin hasta que ahora también me regalaron unas gafas de beber pero me las dejé en echarle de mar y estas son las adidas super guay ultra aerodinámicas y modernas que me regaló mi hermano de Aja bonita y Alejandro y Alejandro perdón con las cuales podré editar aún más rápido exactamente vendré corriendo ya dos días para poner mi edita ah y hay otro regalo que tampoco lo tenemos aquí porque también se quedó en echarle de mar la día no me regaló unas botellas de cerveza exclusivamente artesana de la marca Juan Rana cerveza artesana Sandra Kiel los del Íñigo están en la lavar vajillas y José Manuel Asensio me regaló una botella de vodka polaca una botella de vodka polaca sí de vodka polaco y el Íñaki me regaló unas tazas unas tazas de... TARWARS no eso no hace Muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, bueno pues ya está, vamos Y para terminar Y si acierta se cierra el vídeo Vamos, si acierta se cierra el vídeo, pues ya está No le voy a poner la mierda Vamos a ver si me gustaría una, dos, ya la de tres Ha dado en su mano Oh, dame otra Bien, va a ser la segunda Bien Ya se ha terminado Bueno, gracias Bueno, señores, ya nos vamos Que hasta luego y que a mi hermano le ha hecho mucha ilusión A que sí A que te ha gustado mucho A que lo vas a aprovechar al máximo A que vas a jugar muchos videojuegos A que vas a editar muchas cosas Sí, eso sí Que vas a hacer muchas películas y muchas Ojalá, ojalá Bueno, pues ya está, señores Que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos Que disfrutéis del verano Y que, en general, que muy bien Nos damos nosotros un abracito, José ¡Ay, qué bonito! ¡Dios mío! Vosotros que lo paséis muy bien ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡José! ¡Hasta luego! ¡SUSCRIBETE!